Gente, les presento la casa que compré con el primer pago de YouTube Aunque realmente no compré solamente una casa Compré toda una unidad residencial El que quiera venir por una, venga rápido Porque solamente me quedan como 900 Pues puta, yo como fue que me subí Esto me valió el intro El que no le dé la ida a esta mierda, estombo Bueno gente, estamos aquí afuerita La colonia abandonada en donde hay cientos de casas Que todas están así para entregar Pero no las entregaron Y hoy no vine solo Vine con una amiga mía que ella es arquitecta Obviamente la traje por a esto Para que ella nos explicara más o menos ¿Qué podría explicar un arquitecto de esto? Sí, muy bien, nos va a explicar todo eso Ella nos va a explicar todas esas cosas Para mí es demasiado raro que hayan tantas casas abandonadas Por así decirlo, como tan buen estado Porque pues todas están así todavía intactas Y eso lleva años así Yo estuve leyendo los datos innecesarios Ustedes ya me conocen Aquí nada más en Nuevo León O sea, como lo que es Monterrey así alrededor Hay 60.000 casas abandonadas Según Google pues En Colombia eso no suele pasar Oye, no sé si pasa y yo ni me doy cuenta Pero aquí sí pasa mucho El primer desafío para estar en la colonia Es la entrada como tal Vean esta entrada Acostumbradísimo a este tipo de terrenos Más o menos así son las carreteras en Colombia Justo me traje los zapatos mexicanos hoy Los que no son patrocha Hay muchos colchones por acá Hay llantas ¿Qué hacen con esas llantas? Tú sabes Como no sabemos, digamos que hacen brujería Uy, parce, miren qué basurero Yo creo que es porque la gente no sabe qué días botan a basura Entonces lo botan todos los días Es por eso ¡No! ¿Bueno? ¡Maricayeko, huevón! Uy, parce, eso está una locura Vamos a venir a vivir por acá Hay una cosita que también me llama mucho De la espada Hay una cosita que me llama también mucho la atención acá Y es que aquí entran carros O sea, no es como que nadie venga nunca Esas son las cerraduras de los carros Yo espero que no nos roben Y si nos van a robar Yo digo, ella tiene el iPhone 12 Róbenla a ella Esta cámara es de juguete ¡Qué piro! Eso es la supervivencia del Mazato, lo siento Aquí vemos toda la colonia Todas las casas de allá Parece que se está abandonada totalmente Porque ahorita volé el dron por ahí Volé bajito a ver si salía alguien No salió nadie Espero que no salga nadie tampoco Aunque sí está muy en la mitad de la nada O sea, la colonia sí está muy como en... Pues sí, en la mitad de la nada, huevón O sea, no hay nada Solamente veo árboles Y esa fábrica que está aquí al lado Pero no sé de qué sea esa fábrica Son naves industriales ¿Cuál es la diferencia? Ah, ok, ok Bueno, entonces eso no es una fábrica Siempre es útil los arquitectos como siempre Cuando uno lo va a armar, por ejemplo Cuando uno va a armar la fiesta, por ejemplo Necesita un arquitecto Me siento como un niño una dulcería No sé en cuál de todas las casas entra ¿Cuál tendrá el Ferrari ahí abandonado? ¿Cuál? Buenas, Bessi Uy, marica, que hay una vuelta en esta casa Y es que está lleno de brasieres Esta era una fábrica de brasieres No sé Y de ropa interior, marica Mira ese montón de ropa interior Mira, un brasier Dos brasieres Esto es una ropa de bebé Ahí hay más ropa Ahí hay ropa interior Brasieres Brasieres Ropa de niño No sé qué sea Más brasieres Unos shorts Otros tean Otros tales Básicamente el que vivía acá Tenía más ropa interior que yo O tiene No sé si es que la deja ahí tirada en el piso Para que se la seque más rápido ¿Quién sabe? Cada quien tiene sus métodos para secar la ropa Arquitecta ¿Cómo ves vos esta infraestructura? Esto todavía está en obra gris Quiere decir que no tiene ni siquiera rezanada los muros Ah, bueno Eso está en obra gris Porque la pared está gris ¿No hay servicios públicos? No Ah, bueno Se va a ahorrar de los servicios públicos Hay que ver siempre el lado positivo de las cosas El techo Es de poliestireno Hielo seco Y copor Yo les traduzco Y tiene una losa prefabricada arriba O sea, no es totalmente concreto la parte de arriba Como si mis datos innecesarios no fueran suficientes Les traje más datos innecesarios ¿Aquí va un closet? Sí ¿Cómo así? ¿Eso por qué sabe? Porque este hueco se deja para poner un closet Esto es como una recámara principal Pero ni siquiera cabría una cama totalmente Esto pasa porque prendieron fuego Y como no está terminada Como no tiene como un aislante o concreto zarpeado dentro O sea, esto es lo que pasa Parce, vos que estás en el sector inmobiliario ¿Por qué abandonan esas casas así? ¿Cuál es la razón? O una de las razones por las cuales abandonan una casa esta Proyectos enteros Pues muchas veces es por el lavado de dinero, ¿sabes? Haces toda la construcción Pero no tienen servicios Costeas más para que las obras públicas te vean Ya así cumplió, tiene un sector Y puedas lavar dinero con eso, ¿sabes? Es una de las maneras más fáciles de lavar dinero Pero entonces eso lo logran vender O sea, hay gente que les compra esto Pues sí O sea, sí lo puedes vender Pero en Guadalupe Que es lo que te puedes lavar O sea, eso pasó O sea, tenían casas así como estas Pero que no tienen conectadas a servicios Ni cableado ¿Por qué? Porque eso te cuesta Venden la casa Pero no tienen ninguna de estas funciones Son casas súper económicas Súper ahorradoras Uy, marica, llamas a usted Yo también ¿Te viste como algo ya, no? Sí, sí Yo vi como una sombra A la verga Qué miedo Te lo juro que yo vi una sombra Sí, yo también por eso A ver si había alguien Pues yo no sé si aquí vive gente O sea, obviamente si vive gente aquí No la vamos a molestar En Colombia si eso estaría ese abandonado Créame que eso estaría lleno de gente Bueno, ya me dio miedo ¿A ti no? No, no estás miedoso Ah, bueno, ya Ya me quito el miedo Vamos a entrar a otra casa ahora A ver si vemos algo diferente O si todas son iguales Y después como con las mismas comodidades Y todas tienen piscina como esa primera Vamos a ver qué tiene Buenas ¿Vos pensás que es el de esas? Ajá, sí ¿Por la manera que está hecho todo? La manera en la que está hecho es donde está O sea, no tienen ningún servicio cerca No hay como un hospital Una escuela Un desarrollo urbano Que se pueda ver dentro de esta zona Porque yo busqué en Google Información de esto Y pues en las tres primeras búsquedas No apareció nada Entonces ya no seguí buscando Y como no encontré mucha información De este lugar Entonces para eso está la experta Para que nos ayude a deducir Qué pasó aquí Y al parecer sí Azul celeste muchachos Positivo para lado activos Esto ni siquiera tiene cableado Mira, esto ni siquiera tiene cables Sí, básicamente sí Soy seguro que si esto estaría en Colombia Ya estaría gente viviendo acá No lo digo por nada malo Ni nada Sino que en Colombia Uno ve pues muchísima más indigencia Y toda la vuelta Pero no aquí en México O sea, por lo menos en Monterrey Yo casi no he visto indigencia En Ciudad de México Tampoco vimos indigencia Porque no hay casi habitantes de calle No sé, o sea No sé por qué no hay tantos habitantes Simplemente no hay Pero en Colombia sí tenemos Sí, sí hay Pero están escondidos Como que un, dos, tres Por el habitante de calle Que está allí escondida Y se esconden muy bien los de acá Pero en Colombia no juegan a escondidos Entonces uno los ve mucho Todo eso se ve muy bonito Pero sí, o sea Eso es un elefante blanco Es como para obras Que son muy bonitas Pero es como para la vaineros O cosas así Yo no sé Yo ni siquiera sé Qué estoy diciendo Yo ni siquiera soy experto en elefantes No sé qué puta estoy diciendo Voy a explorar Qué hay allá arriba Que me mato marica Qué huevo Yo no sé para qué me subí Si igual tengo dron Aquí ahora dices Al aeropuerto Tengo un impulso Y es por saltar De un techo al otro Se lo juro Mira esto Pues puta lo quiero hacer Quiero tirarme de un techo al otro La cantidad de casas que son Esta hora aquí la hicieron Y literalmente Ni siquiera recogieron los dos ¿Cómo se llama eso? Eso que se lo van llevando normalmente Mi hermano es de morir otra vez pues Como suponemos Presuntamente que eso es un lado de dinero Ni siquiera se interesaron En recoger estas vueltas Simplemente hicieron eso Monten esas 900 casas Y ya No importa que recoja Que venda No importa Yo creo que ni siquiera hubo sala de ventas Normalmente una sala de ventas Es como donde te venden En una sala Pero aquí no la he visto Aquí las salas de ventas son Los trailers En donde ponen su oficina así Y ya cuando se acosan No dejan En una sala de ventas fija Bueno No hay sala de ventas Y punto ¿Tú cuánto calculas Que abandonaron esto? Yo creo que por ahí dos años O sea no tampoco Vean esos arbustos Esos arbustos ya se ven como mayorcitos Ya están como para que iban solos ¿Esos todos son de qué? Esos son de cableado de luz O también puede ser de aire acondicionado Pero no creo que tenga aire acondicionado Ay no lo toques ¿Por qué? Guácala no No sé Soy como un niño parce Yo soy como que No se metas a la boca Y lo hago ¿Qué colorado como sonó eso? Ay lo tocó Lo tocó Qué asco Qué asco lo tocó Eso es caca Eso es caca de una persona Ya saben cuando vemos una caca Y no sabemos de qué es la caca ¿Qué hacemos? La probamos Si es de persona Esos ladrillos de acá están melos Estos ladrillos están enteritos por enteritos Entonces que tú dices que Podrías decir desde tu experiencia Que esto es un lavadero Todas las casas eran igualitas Ya se volvió esto aburrido Esto que vemos acá es puro copiar-pegar 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 Ah no Esa casa sí está diferente Porque tiene jardín Esperemos que no hayan zombies acá Ustedes saben que son bien violentos ¿Se entendieron? Porque son bien violentos Esta sí está grande Sí Pues esta Estas casas ya casi están más grandecitas La verdad es que sí Sí lo están Como que aquí el render ya falló Y aquí ¿qué pasó? Ingeniera Ve Arquitecta Ah bueno eso sí Si usted es un arquitecto dice que ingeniero Y si usted es ingeniero le dice que arquitecto Mejor llamarlos por su nombre ¿Ya viste que se cayó el muro? ¿Ah se cayó? Sí Ni siquiera estaba terminado Pero es ¿Por qué se cae? Porque no tiene estructura O sea porque no está No tiene concreto No tiene varilla No solo está el ¿Cómo es? ¿Está vacío? Ajá ¿Qué es insiente uno diseñar una casa Que usted sepa que no va a vivir nadie? Pues si te pagan Digo por diseñarlo No bueno digamos diseñarlo no Pero digamos ya en el momento de usted Ya estar haciendo ese edificio Usted sabe que ese edificio nunca va a ocupar Ok señorita Está quedando bien esta vuelta Y usted sepa que no importa si queda bien o si queda mal ¿Cómo se sentirá eso? Bueno si tienes razón O sea como que no hay un compromiso Sí o sea es como que marica hágalo Porque si no hay una estructura No hay nada O sea es que estos si están pegados entre ellos Pero no tenían la varilla O sea la columna para que se sostuvieran entre ellos Aquí en Minecraft se la guio pues Básicamente Para que me entiendan Pero eso no se lo roban ¿Para qué quieres un bloc? ¿Para qué? Para eso en Colombia se lo robarían No es como que sigue como que Estas con razas de colombiano Si son pues la tapa Si lo somos pero bueno O sea a lo mejor por eso los están tirando ¿no? O sea para llevarse los blocs No sino que la tarde yo me metí en un edificio Que estaba en uno de los mejores sectores de Medellín El edificio lo evacuaron Y empezaron a sacarle todo al edificio Porque el edificio de al lado se cayó Y era pues como la misma constructora Marica todo O sea los sanitarios Todo lo de acero Todo el cableado Todo Yo cuando entré Ya estaba pues saqueado 100% O sea no había nada Y ese edificio hasta que se cae ¿Qué con lo que voy a decir eso? Pero pues si eso pasa en Colombia Que saqueen un edificio En una de las partes más bonitas de Medellín Que es el poblado ¿Qué podría pasar así en un lugar abandonado como este? Es que estamos en la mitad de la nada marica Alrededor de eso no hay nada Aquí se lo están llevando de a poquito Lo que estoy diciendo yo Es que en Colombia se lo llevarían de uno O sea llegaría alguien en una bolqueta Y se lleva todo eso ahí mismo Mentalidad de tiburón papa Mentalidad de tiburón Ah bueno aquí en esta parte ya se tiene Ya se tiene como un murito Un rezanado de yeso Un murito ya blanco pues Ah ok ok Aquí ya está como en obra blanca o qué Sí como para entregarlo O sea en acabados Aquí ya están acabados pues para entregar Pero muy acabado la verdad Aquí hay varias que ya están en obra blanca como para entregar Como llámelas así como que lléveselas Ya se le llevaron pues todas las cosas Todos los cables Y seguramente nunca le pusieron servicios públicos Aquí hay un poste Mira octubre del 2014 Ah gonorrea octubre del 2014 Yo dije dos años Fue de puta ya como siete años Este es el CFE o sea es el cableado de luz Este tiene la suya Este es para esta casa Aquí estaba el medidor pero se lo llevaron O sea como que se llevaron todo esto Se robaron también toda esta parte de aquí Aquí va algo cierto Ajá Bueno toda esta parte que estaba aquí adentro También se la robaron Ok Por pura educación nos va a tocar prenderlo La verdad es que son varias calles Parce y son varias muchas casas Yo creo que aquí vive de cuánto gente Seguramente pues como gente sin hogar Y pues como aquí traen sus cosas Pues lo que yo creo pues Mira esto Ah un bolso Bueno mi like y me quedo amaneciendo acá No mentira no Porque ustedes están viendo este video Y ya estoy en otro país ¿Cuál? No sé Síganme a mi Instagram y se dan cuenta en qué país estoy Ya no estoy aquí en México Esto fue el pasado Esta es la ciudad más cerca de acá Que se llama Apodaca Allá hay gente ¿Qué? Mira que sí Sí, en allá hay gente Parce allá vemos un camión Pero pues obviamente no vamos a interactuar con esa gente Porque pues uno no sabe qué interacciones tiene Y uno en la mitad de la nada que estamos Como que no es muy buena idea interactuar con gente Esos son los que vienen a botar brasieres aquí O sea ya son 7 años que eso está abandonado 7 años es una hijueputa vida ¿Usted qué está haciendo en el 2014? Piense de eso y usted va a decir Que puta eso es una eternidad Casi me maté en ese hueco Y la verga mira eso Y nada